Esta semana hemos tenido unos episodios con momentos graciosos, románticos, épicos y tristes. Cuando estaba listo para ver Rebels, sin querer puse el episodio 11 en lugar del 10. Sentí que algo no cuadraba cuando escuché Yo estaba en plan, ¿qué? Creo que me he equivocado. Además, Kanan seguro que está vivo. Fue entonces cuando ocurrió esto. No me lo esperaba. Sabía que tenía que pasar algo con su personaje, pero supongo que no estaba preparado para que pasara tan pronto. La muerte de Kanan me tocó la fibra sensible, pero parece que desde el inicio del episodio, él ya sabía lo que le iba a pasar. Y es por eso que actuaba de una manera tranquila y un poco rara. En los últimos Jedi, Rele describe la muerte de Luke a Leia como algo sin dolor, sino con paz y propósito. Obi-Wan se sacrificó para salvar a Luke y a los demás en Estrella de la Muerte. Luke se sacrificó por la chispa de la resistencia. Y Kanan se sacrificó por lo que más amaba. Tras su muerte, cada uno del equipo lo llevó a su manera. Ezra se topa con los Bloodwolves. Hera agrega a Kanan a su Calicori. Y que además descubrimos que tuvo un hermano. Sabine y Seth pelean con Roch. Que por cierto, fue también de lo mejor de estos episodios. Quiero decir, ¿qué habría hecho Kanan si no hubiera usado la fuerza? El mensaje que al final envían Sabine y Seth al imperio, seguro que habría sido muy distinto si no fuese un show para niños. Todo el asunto de los Bloodwolves se ha vuelto aún más interesante y misterioso. ¿Qué es esa piedra con esos símbolos? ¿Es Kanan el Bloodwolf gigante? Miré los créditos porque por un momento creí haber escuchado la misma voz de Kanan cuando hablaba. Pero para mi sorpresa, parece que la que le puso la voz es... ¿La fuerza? ¿En serio? Además, el símbolo en su cabeza es el mismo que tenía Kanan en su hombro. Yo ya no sé qué pensar. La posición de las manos de la piedra concuerda con la de la hija, padre e hijo. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero es lo único que tengo. Estoy deseando que la semana que viene vayan a Kursan con el viaje de los Bloodwolves y ver al emperador. Y eso ha sido todo por hoy. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always. Always.